Les presento a Juan Camilo Lobera, un personaje que viajó por 18 países para entender qué es lo que realmente nos hace felices. Investigando, el viaje es el que realmente habla por sí solo. Es autor ya, hizo una de las cosas que uno tiene que hacer antes de morirse. Despierta tu felicidad, él es el autor de este libro. Entonces, un aplauso para él y por favor, que comience. Listo, muchas gracias Daniel. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por asistir a este espacio que sé que está ahí un poco aparentemente pequeño, pero yo les garantizo que este tiempo que ustedes se han decidido regalar e invertir en este espacio, pues va a valer la pena y si no, les devolvemos su dinero, ¿listo? Bueno, mi nombre es Juan Camilo Lobera y quiero hacer un ejercicio, ¿sí? Para empezar. Quiero que ustedes me digan si sí o si no, ¿listo? Si yo me pongo esta máscara, ¿cierto? ¿Ustedes se dan cuenta que yo tengo puesto algo que no es mío? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Ustedes creen que yo me podría poner esto de una manera tan bien puesta que nadie se diera cuenta que yo tengo puesta una máscara? ¿Sí o no? Sí. Pues si hay efectos especiales. ¿Sí? ¿Cómo? Si hay efectos especiales. Sí, exacto. Bien. Pues eso me pasó a mí en la vida y de eso se trata esta conferencia. Yo aprendí a ponerme una máscara y una máscara muy bien puesta y van a ver que estaba muy bien puesta, ¿sí? También puesta que hasta yo mismo me lo creía, pero que a partir de esa experiencia de mi vida aprendí algo que marcaría mi vida para siempre, que dividió mi vida en dos y que a partir de eso, pues ya después les cuento un poco del libro y de todo lo que ha pasado, pero es importante conocer, pues, el detrás de. Yo nunca en la vida me imaginé dedicarme a esto. Si alguien hace cinco años me hubiera dicho, usted se va a dedicar a dar conferencias sobre felicidad, yo me lo hubiera reído en la cara. O sea, le hubiera dicho, ni loco. Sí, yo de pronto me imaginaba viajando por el mundo, me imaginaba siendo músico porque me ha gustado la música, pero nunca me había imaginado dando conferencias y menos dando conferencias sobre felicidad. Bueno, vamos a hacer un ejercicio bien pequeño como para entrar en confianza, entonces quiero que elija un compañero, el compañero de al lado, pongámonos de pie un segundito. Y quiero que mire frente a frente a su compañero, quiero que se hagan frente a frente. Acá hay una compañera sola, bueno, ustedes dos, ustedes dos campeones. No, me digan que apresco, hermano, con confianza. Listo, vean, acá ya tiene una dama bien bonita. Entonces, mírense fijamente y el ejercicio es simplemente sonría de una manera pronunciada y fíjese, mírame, perdón, mírese fijamente, ¿listo? Sonría y mírese, manténgala, sonrisa y mire a su compañero. Téngala ahí, téngala ahí, sonríale al compañero, bienvenidas. Listo, tomen asiento. Ese era el ejercicio muy simple. Bueno, ¿quiénes vieron a su compañero algo así? ¿Sí? Este es el primer tip muy simple que yo quiero que usted se lleve para la casa. Y es algo que aprendí, aprendí en Asia. Y es que la sonrisa, cuando usted sonríe, usted le está ordenando a su cerebro que es momento de estar feliz. El cerebro identifica que cuando usted dibuja una sonrisa, ya está tan condicionado, tan programado, que esa sonrisa inmediatamente dispara una programación y es momento de estar feliz. Entonces, ¿cuál es el tip muy sencillo? Lo primero que usted haga en las mañanas, apenas se despierte, ¿es qué? Sonreír. Sonreír. Simple. ¿Cuánto se demora? Nada. Usted se levanta y sonríe. Cuando usted se sonríe, su cerebro entonces va a decir, bueno, ¿y por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy sonriendo? Entonces, su cerebro va a empezar a encontrar las respuestas indicadas. Va a decir, ah, de pronto estoy sonriendo porque hoy es un buen día. Porque hoy tengo tal cosa en el trabajo. Porque tengo mi familia viva. Bueno, lo que sea. Usted va a empezar a encontrar respuestas para eso. ¿Listo? Ese era el primer tip así sencillito que ya con eso usted se va con la boleta a pagar. ¿Listo? Pero tranquilo, vamos a aprender más. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Lobera y quiero contarles un poquito de mi infancia. Este niño, cabezoncito de la mitad, soy yo, ¿sí? Ahí tenía unos cinco años de edad. Y yo nací acá en la ciudad de Bogotá. Nací en una familia de... Tanto mi padre como mi madre vienen de familias pobres, ¿sí? Y ellos, por haber nacido en familias pobres, también nacieron con algo que tienen de ventaja los pobres y es que nacieron con hambre. Y no solo hambre de falta de comida, sino hambre por querer salir adelante, ¿no? Hambre por tener mejores oportunidades. Hambre de querer progresar en la vida. Entonces, ellos han sido siempre muy trabajadores, muy camelladores. Tanto mi papá como mi mamá. Cuando yo nací, yo nací ya no en una familia pobre, sino en una familia clase media. Entonces, yo no nací con esas carencias que ellos nacieron. Tampoco nací con todos los lujos, pero nací bien. O sea, nunca me tocó ni pasar hambre, ni dormir en la calle, nada. O sea, siempre tuve mis necesidades básicas cubiertas. Y esta foto es en un colegio que es uno de los mejores colegios de acá de Bogotá. Específicamente queda en Chía. Se llama el gimnasio británico. ¿Quiénes de acá conocen ese colegio? El nombre por lo menos sí. Bueno, el nombre por lo menos sí. Ya lo conocen también en foto, véanlo ahí. Un día estos vamos a hacemos un tour. Entonces, yo entré a este colegio desde muy chiquitico. Pero yo vivía en el barrio Minuto de Dios. ¿Quiénes de acá conocen el barrio Minuto de Dios? El barrio Minuto de Dios no es ni un barrio, no es Ciudad Bolívar, ni Rosales. ¿Cierto? Es un barrio clase media. Nada que envidiarle ni nada que temerle. ¿Bien? ¿Qué pasaba? Que como yo vivía en este barrio, todos mis amiguitos del conjunto estudiaban en el colegio Minuto de Dios. Yo era calendario B, ellos eran calendario A, ahorita que el presentador ya hacía chiste del calendario B y A. Pues eso me pasó a mí. Y eso como resultado para resumir qué era lo que pasaba. Que a mí no me gustaba, cuando yo empecé a crecer, a mí no me gustaba estudiar en este colegio. Yo por qué tenía que estudiar en un colegio donde la ruta me pasaba súper temprano, donde yo tenía que ir hasta por allá a Chía. Donde cuando yo estaba en vacaciones, mis amigos estaban estudiando y viceversa. Entonces yo empecé a darle a la hora que yo quería cambiarme de colegio, que yo quería cambiarme de colegio, que yo quería cambiarme de colegio. Mis papás obviamente trataban de explicarme que este era un mejor colegio, que ya estaba aprendiendo inglés, etc. A mí pues a uno de niño no le importa eso. Y a los 14 años de edad se me da el gran milagro de que me cambié de colegio. Después me enteré que no era ningún milagro, sino que no se podía seguir pagando. Bien, entonces pues vaya al colegio del barrio. Y cuando yo entro a este colegio eso es como salir de una gran burbuja. Así como decía ahorita Alejandra Azcárate que a ella le pasó cuando le tocó empezar a meceriar y demás. Pues algo así me pasó a mí. Porque yo había nacido de niño con unas costumbres. Y cuando entro a este colegio entonces por ejemplo allá no se decía hola huevón, sino se decía que hubo mi perro. Sí, ese tipo de cambios pues yo no lo sabía. Y entonces a mí me la empezaron a montar, me la empezaron a montar porque yo me vestía diferente, me peinaba diferente, hablaba diferente, pensaba diferente. Por ejemplo el hecho de hablar inglés allá era algo malo. Ay, el gomelo, el hijo de papi y mami. Pues yo qué culpa, yo era un niño nada más, tenía 14 años. Y me la empezaron a montar. Este soy yo a los 14, 15 años. ¿Sí? Bien bonito. Entonces, arete. Y ahorita les voy a contar. Esa experiencia marca mi vida. Yo les voy a dejar ahí ese pendiente y más adelante les voy a contar qué pasó ahí. Bien pendiente. ¿Sí? Bien pendiente. ¿Listo? Pero les voy a decir que eso marcó mi vida. Listo, avancemos. Después de que yo entro a este colegio, me echan del colegio para que se empiece como a imaginar. Yo siempre he sido casposo, ¿sí? Y siempre he dicho que creo en los casposos, creo en los indisciplinados. Porque yo lo fui, entonces si no lo fuera, pues no creería en mí, así de simple. Después entré yo a estudiar Administración de Empresas en una universidad acá de Bogotá y creo mi primer negocio. A los 22 años emprendo mi primer empresa en donde creábamos cursos virtuales para empresas. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, con Bavaria y nosotros le hacíamos cursos virtuales para que ellos capacitaran a sus empleados. Y bueno, esa era mi empresa. Entonces, a mí me empieza a ir muy bien con esta compañía. También que en el año 2014, ¿alguien conoce al señor Canocito? ¿Sí? Bueno. Entonces en el año 2014 yo estoy en la oficina y me entró una llamada. ¿Aló, Juan Camilo? Sí, sí, con él habla. Mire, ya vamos para confirmar el desayuno de mañana con el presidente. Y yo, ¿dónde está la cámara? ¿Quién me está montando? Yo, no, no me ha llegado ninguna invitación. Sí, mira, tu correo es tal, tal, tal. Sí, es ese. Bueno, ya te acabo de reenviar. Listo, estábamos ahí. Yo, sí, ya me llegó de la presidencia. Bueno, yo, sí. Le abrimos aquí un campito al presidente. Listo, al otro día me puse bien titino, bien cachaco. Me fui para el palacio. Yo toda la mañana juraba que eso era una... O sea, yo dije, voy a llegar ahí y se me van a totear de la risa. Pero bueno, vayamos. Y llegué y efectivamente, pues, fui nombrado a uno de los 100 emprendedores, de los 100 mejores emprendedores colombianos en el año 2014. Y ahí estuve, pues, efectivamente, desayunando con el presidente y con otros 99 emprendedores. Y esa situación, pues, trajo muchas bendiciones a mi vida. Sí, fui nombrado después el emprendedor del año. Recibí ciertos premios. Por ende, mejores empresas empezaron a confiar en nosotros. Pero acá quiero compartirles algo que pasó. Y es que un día, yo tengo un amigo mío que es coach. Pero el hombre, digamos que no es mi coach, sino es mi amigo. Pero él se dedica en su vida a eso. Yo llegué un día y le dije, marica, acabo de cerrar el super negocio. Con Bavaria era específicamente ese día. Era el negocio más grande que yo había cerrado. Y le dije, hermano, estoy muy contento, no sé qué. Y él me hace una pregunta que se me tira a la vida. Y se me tira a la vida en el buen modo, ¿no? El hombre llega y me dice, bueno, ¿y cuál es tu propósito? ¿Qué? No, no sé, hacer billetes, seguir creciendo la empresa. O sea, fue una pregunta que, como dice alguien que admiro, Juan Diego Gómez dice, como atravesándome el cerebro. Una pregunta que no encontré respuesta. Y esa pregunta plantó una semillita en mi cerebro, de la cual yo nunca me pude deshacer. Creo que en este momento no hay una semilla, sino que hay aquí una palma de cera como unos 50 metros, porque esa semilla nunca se fue de mi vida. Y digo que se me tiró la vida porque yo llegaba a la empresa, yo recuerdo que me sentaba en mi escritorio, era una oficina de vidrio, yo veía pasar a la gente, y yo veía eso como en cámara lenta, y yo decía, bueno, ¿y yo para qué hago esta vaina? O sea, ¿para qué? Además, como la empresa había crecido tanto, en ese último año, pues yo tenía muchísima presión, menos tiempo, más estrés, como una carga súper, una mochila así de 50 kilos encima mío, y yo no entendía, ya no entendía para qué hacía yo eso en mi vida. Yo les dije que a los 15 años pasó algo que cambió mi vida, ¿cierto? Y esta conferencia se llama Quítate la Máscara. Resulta que a los 15 años, cuando yo entré a este colegio y me la empezaron a montar, yo siempre he sido casposo, entonces yo me juntaba en mi colegio anterior con los casposos. Pero resulta que los casposos de este nuevo colegio, pues, eran bien casposos, ¿no? Entonces, estos casposos, además, 14, 15 años, donde uno no sabe ni quién es, donde uno es totalmente influenciable, entonces en este colegio, número uno, escuchaban algo que se llamaba rap. Yo en mi vida nunca había escuchado esa vaina. ¿Y qué pasó? Pues empecé a escuchar rap. Y no solo empecé a escuchar rap, empecé a cantar rap, casi que les empecé a dar clases de rap. Después, ¿qué no? Que la rumba, entonces empezamos a salir a rumbear, trago, aquí no era precisamente whisky y sello rojo, sino algo que se llamaba chinchín, y moscatel, le dan de la mano a los que saben qué es eso. Y está bien. Bueno, yo empecé a tomar eso, y adicional a eso, conocí las drogas. Conocí las drogas a los 15 años de edad, y no solo las conocí de lejos, ¿no? Sino las conocí bien de cerca, y a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien en la vida. Entonces, yo era un bien drogadito. Pero bueno, o sea, yo me desmeraba para ser disciplinado, juicioso, y durante 10 años de mi vida consumí. Es decir, toda esta película que les acabo de mostrar, el presidente, los premios y demás, durante toda esa época, yo cargaba una máscara en mi vida. Una máscara que yo le mostraba a la sociedad algo, y yo llegaba a mi casa solo, y era otra persona. Era donde me quitaba la máscara, y donde veía quién era realmente yo. Cuando mi amigo me hace esta pregunta, y yo no encuentro la respuesta, en esta conferencia usted se va a llevar tres lecciones importantes. Y esta es la primera lección. Escucha el ruido. Esa pregunta empieza como a, como que algo me empieza a hablar por acá adentro, ¿sí? Y me dice, hay algo mal, ¿sí? Hay algo que no está bien en tu vida, hay algo que tú la estás cagando y tú sabes qué es. ¿Alguien de acá fuma cigarrillo? Listo. Campeón, ¿usted alguna vez ha, usted sabe racionalmente que el cigarrillo no es bueno para la salud? Sí, obvio. O sea, uno no es idiota. Yo sabía que las drogas no eran buenas para la salud. Era, es todo el mundo sabe eso. Pero uno lo hace, ¿sí? Y así como las drogas, así como el cigarrillo, el alcohol, el juego, las mentiras, la infidelidad, o sea, hay muchas cosas que sabemos que no son buenas, pero que uno se hace el pendejo, lo ignora, que uno sabe racionalmente que no es correcto, pero que por X o Y razón uno lo hace. Entonces yo empiezo a escuchar el ruido y yo digo, creo, creo, solo creo que tengo un problema. Creo que tengo un problemita en mi vida. Problemita. ¿Sí? Entonces como creo que tengo un problemita, pues voy a intentar dejar de consumir. Entonces yo intento dejar de consumir. ¿Qué hago? Borro todos los números de mis amigos, boto todas las maricadas que tenía en mi casa, y digo, listo, voy a dejar de consumir. Un día, dos días, tres días, recaigo. Un día, dos días, recaigo. Una semana, recaigo. Dos semanas, recaigo. Tres días, recaigo. Cuatro días, recaigo, 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 recaigo. Y en ese momento de mi vida empiezan a pasar muchas cosas. Definitivamente uno, no era feliz. Dos, me empiezo a deprimir. Tres, ¿qué significa la conciencia? ¿Quién me puede decir una definición de conciencia? Darse cuenta de algo. Darse cuenta de. Eso es la conciencia. Conciencia es darse cuenta de. Y lo que pasa cuando se despierta la conciencia es que usted, maestro, ya no puede ignorar que usted se dio cuenta de. Entonces, yo ya me he dado cuenta que tenía un problema, y yo ya no podía ignorar que tenía un problema. Yo ya me he dado cuenta que yo tenía una doble vida, y yo ya no podía ignorar que tenía una doble vida. Porque ya me había dado cuenta. Y al saber que no podía dejar de consumir, y adicional, en mi caso, sucedía algo, y es que como yo, todo este tema de los premios y demás habían traído tanta atención en mí, pues nadie sabía eso de mí. O sea, usted me veía y yo andaba con un costal aquí, yo andaba haciendo negocios, trabajando, etcétera. Nadie sabía eso de mí. Entonces era algo que me tocaba a mí cargar solo. Solo. Yo llegaba a mi casa, y allá era donde yo, conmigo solo, sufría, tenía el problema. Donde sentía la depresión, sentía la angustia, sentía la impotencia de saber que tenía un problema, y no poder solucionar. Un día, después de un año de estar recayendo, tratando de parar, recayendo, etcétera, llego a mi casa, cinco de la mañana, entro a mi casa y cierro la puerta. Cuando cierro la puerta, ese golpe, es como, si me hubieran cogido con un bate, ¡pum! Directamente al intestino, al hígado, al ego, a todo. Y es ese momento en donde, ya yo no puedo seguir, ocultando el sol con un dedo, y donde absolutamente, todo dentro de mí se desquebranta. Donde, empiezo yo a llorar, yo no lloraba tal vez, desde los tres o cuatro años de edad. Porque a los hombres, nos enseñan una mano de pendejadas, de que llorar es para las niñas, de que llorar es mostrarse débil, y pues gracias a Dios, yo ya entendí eso, pero a uno lo entrenan para eso, lo entrenan para ser fuerte, ¿sí? Después ese día, qué fuerte, ni qué vaina, empiezo yo a llorar, y a llorar, y a llorar, y era tan angustiante, como yo nunca había llorado, no sabía llorar. Y entonces, era tan intenso el llanto, que no podía dejar de llorar, y no podía respirar. Empecé a ahogar, no sabía qué hacer, y me empecé a angustiar, y yo digo, Dios mío, tengo un problema, ni el berraco, tengo un problemota, no sé cómo solucionar esto, no sé cómo salir de esto, no sé qué hacer, sé que tengo un problema, y no sé qué hacer, Dios, por favor, ayuda. Pero me dijo que, ayúdame, necesito de tu ayuda, porque no puedo con esto solo. En ese momento, como no podía dejar de llorar, llamo a mi hermana mayor, que vive ahí en mi conjunto, y ella me escucha, mi hermana me lleva 12 años, me escucha llorando, nunca me había escuchado llorando, y qué te pasó, yo ya voy para allá, llego a donde mi hermana, ella me abre, y yo me le tiro, y la abrazo, la abrazo llorando, y ella ni sabía qué pasó, además mi hermana, si alguien acá conociera a mi hermana, pues mi hermana es como la última persona, a la que uno iría a contar ese tipo de problemas, porque mi hermana es, no es emocional, no, o sea, es dura, armadura, tal, mi hermana también no sabía qué hacer, sí, y bueno, yo simplemente lloro, me desahogo con ella, y ese es el día en que yo reconozco que tengo un problema, le cuento a ella lo que está pasando en mi vida, le cuento que no soy feliz con mi empresa, le cuento los problemas que tengo, mi problema de adicción que tengo, o sea, todo, y ella me dice, muy amorosamente, no te preocupes, te vamos a ayudar, te voy a brindar ayuda, ese día era un día normal, yo me voy a trabajar, ella se va a trabajar, me llama a mediodía, me dice que conoció algo, yo también le comparto a mis papás, a mi papá y a mi mamá, los llamo ese día, y les cuento todo lo que está pasando en mi vida, y para resumir, pues, ese día, yo conocí algo que me permitió dejar de consumir, si alguien acá, tiene algún problema relacionado con las drogas, usted al final, me espera, o me escribió un mensaje, o como se le quiera, comunicar conmigo, y yo con mucho gusto le cuento, qué fue ese algo, no es ni una iglesia, ni una secta, ni nada por el estilo, ¿listo? fue algo que a mí me ayudó, pero como de pronto aquí nadie tiene ese problema, o de pronto si uno nunca sabe, ¿cierto? pues, de pronto no a todo el mundo le interesa ese secreto, y no es tan relevante dentro de la charla, bueno, yo digo tengo un problemota, yo creo en Dios, profundamente, no soy ni católico, ni musulmán, ni judío, ni budista, creo que soy de todo un poco, y como he viajado tanto, he aprendido muchas religiones, y me gusta, de hecho, investigar sobre las religiones, entonces, respeto todas las creencias, y más bien aprendo de todas de ellas, y bueno, la primera decisión que yo tomo, después de dejar de consumir, es cerrar mi empresa, y esa es la segunda lección, que quiero que usted, se lleve el día de hoy, me importa un culo, así como suena, me importa un culo, a mí todo el mundo me decía, ¿y por qué cerró la empresa? la empresa iba bien, los premios, los clientes, usted era un chino, 23, 24, 25 años de edad, ¿por qué cerró la empresa? si, ¿quiénes de acá creen? entonces, voy a hacer un alto en el camino, si el día de mañana, usted ve en el periódico, primera plana, no piense que soy yo, X persona, Pepito Ramírez, 24 años de edad, nombrado por el presidente, Juan Manuel Santos, como uno de los 100 mejores emprendedores del año, emprendedor del año, de la universidad, ¿quiénes de acá piensan racionalmente, que Pepito Ramírez, está siendo exitoso, o por lo menos, va rumbo hacia el éxito? levante la mano, ¿si? listo, ¿quiénes de acá pensarían, que si el día después, aparece, Pepito Ramírez, cierra empresa, después de que, presidente Juan Manuel Santos, ¿quiénes de acá dicen, Pepito Ramírez está loco? levante la mano, ¿si? pues bueno, eso me pasaba a mí, ¿si? todos mis amigos a mí me decían, médica, le está yendo súper bien, no sé qué, entonces, ir yo a cerrar la empresa, ¿con qué cara le llegó a los clientes? yo dije, nada, eso es lo que, mi corazón me está diciendo, racionalmente, si yo me pongo a pensarlo racionalmente, yo no lo hago, pero este man, es el que a uno le dice, muchas veces, las decisiones, esta frase quiero que se la lleve, las decisiones más difíciles de la vida, se toman con el corazón, no con la razón, las decisiones más difíciles de la vida, se toman con el qué, no con la, entonces, por eso es la segunda lección, me importa un culo, si le parece que soy muy grosero, o estas son palabras muy grotescas para sus oídos, entonces, use la versión vegetariana, algo que le aprendí a Walter Rizzo, me importa un rábano, esa es la versión vegetariana de la frase, ¿listo? me importa un rábano, vaya en contra de la corriente, sea terco, si usted se pone a investigar la vida de las personas, que han generado mayor impacto en cualquier área de la vida, han sido tercos, no han sido normales, no han sido promedio, han sido personas que se han salido del estereotipo, así que dígale a la gente, me importa un rábano, me importa un pepino, me importa un culo, siga sus ideales, siga lo que le dice su corazón, ¿listo? esa es la segunda lección, bueno, ¿qué tiene que ver este señor ahí? ¿alguien de acá sabe quién es ese señor? no, ¿cierto? ni idea, tampoco veía a ese señor, nunca, pues este señor, ¿qué creen que es él? un gran maestro, un gran maestro, ¿cierto? que, 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 muy bien, un gran maestro, cuéntame, ¿de dónde te llegó tan iluminada respuesta? bueno, este señor, entonces, yo cierro mi empresa, tenía 25 años de edad, yo nunca había tenido un empleo normal, es decir, yo hice las cosas como al revés, yo primero emprendí, y no pasé hojas de vida antes de, ¿sí? entonces yo cierro mi empresa, y yo digo, ¿y ahora qué? ¿ahora qué me dedico? monto otra empresa, me pongo a buscar un empleo, adopto un niño, me vuelvo cura, ¿qué hago? ¿sí? ¿qué hago? ¿quiénes de acá creen, que yo no tenía ni idea, qué hacer con mi vida? ¿sí? pues sí, yo no tenía ni idea, qué hacer con mi vida, y ahí empieza un camino muy bacano, y todo nace a partir de un día, que estoy tan perdido, que busco en Google, literalmente, es una historia real, qué hacer con mi vida, imaginen lo perdido que yo estaba, para buscar en Google, qué hacer con mi vida, y entonces empiezo a encontrar, una serie de preguntas, para hacerse, internamente, entonces, mi mamá vive en Ibagué, me voy yo con cuaderno, lápiz, y agarro mi bus, y me voy para Ibagué, de retiro espiritual, ¿sí? entonces, ¿cuáles son mis pasiones? ¿qué es una pasión? ¿sí? ¿qué es una pasión? ¿quién de acá me puede decir? algo que te pueda decir. listo, ¿cuál es tu pasión? escribir y la dice. ok, escribir y la dice. si me hubieran hecho esa pregunta, yo no. no tengo ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. pero bueno, empiezan a salir respuestas, nuestro cerebro viene tan bien programado, que esta es otra frase, que quiero que se lleven, fórmulate las preguntas adecuadas, y encontrarás, las respuestas indicadas. fórmulate las preguntas adecuadas, y encontrarás, las respuestas indicadas. si yo me había puesto a preguntarme, ¿por qué a mí? ¿yo qué voy a hacer con mi vida? no sé qué, son preguntas, que llevan a respuestas, que no nutren, pero cuando yo empecé a encontrar, las preguntas indicadas, pues empezó a llegar, nueva información a mi vida. este señor llega en ese punto, yo encuentro, que mi pasión es enseñar, yo siempre he enseñado, mi empresa era educación, mi primer trabajo, fue con mi mamá, mi mamá fundó una institución de educación, para población vulnerable, aquí en Colombia hace 20 años, y yo nací en medio, de una institución de educación, entonces, yo tengo aquí en el ADN, el don, la vocación, de profesor, lo que yo estoy haciendo en este momento, esa es mi mejor versión de mí mismo, esto yo lo hago con el amor, esto a mí me fluye, me gusta, acá no hay esfuerzo, hay algo que se llama la ley del menor esfuerzo, eso es aplicado en mi vida, yo estoy viviendo en este momento, mi pasión, y yo identifique eso, pero no tenía ni idea, enseñar qué, ni a quiénes, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni nada, entonces, estoy un día en Facebook, vea que mi historia es bien inspiradora, Google, Facebook, y me sale un video de este señor, y este señor estaba enseñando a estos niños y adolescentes, en un país, ¿qué país, de qué país creen que es esto? India, no, no es India, bueno, Asia no es un país, pero sí es Asia, sí, sí es Asia, sí, entonces, es Asia, y es un país que se llama Camboya, yo nunca he escuchado esa palabra en mi vida, Camboya, y este señor, entonces aparecía un videíto, así de un minuto, enseñando a niños y adolescentes, y decía, uno de los 10 mejores profesores del mundo, y ta, ta, y bueno, y ya se acabó el video, y yo sentí que, recuerden, ¿cuál era la pregunta que a mí se me tiró la vida cuando un amigo me la hizo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es tu propósito? Yo sentí que este señor tenía claro cuál era su propósito, no el mío, el de él, él estaba viviendo su vida acorde a su propósito, y yo dije, yo necesito conocer a este tipo, fue como un imán así, que me atrajo, me puse a investigar sobre el señor, el señor se llama Maden Jitsing, cuatro meses después, viajo yo a Camboya, Daniel, por va, viajo yo a Camboya, y estos son monjes, ¿qué? Judistas, Judistas, muy bien, el deramitano es un monje judista, soy yo, ¿sí? Estos eran mis estudiantes, viajo yo, a Camboya, a enseñar inglés, viajo yo, como profesor, a enseñar inglés, pero resulta que esta fundación, usa el inglés como una excusa, ¿cómo así que como una excusa? Lo que realmente ellos enseñan, y forman, son líderes, ellos escogen a estos niños pobres, Colombia es un paraíso, este país sí es pobre de verdad, ¿sí? Entonces, pobres, pobres, escogen a estos niños pobres, y les dice, les voy a enseñar inglés, y sí les enseña inglés, no es que les esté vendiendo humo, les enseña inglés, pero ese es el imán, para enseñarles cosas como liderazgo, la gratitud, la felicidad, y unos temas espirituales que yo no tenía ni idea de eso, yo iba ya a enseñar, pero realmente yo era el primer estudiante, el profesor es el que más aprende de la clase, ¿alguna vez usted ha escuchado esa frase? Sí, entonces cuando usted enseña, usted mismo se está enseñando, entonces empiezo yo a formarme en temas espirituales, y ¿cómo era mi día? Entonces yo en el día, era profesor de inglés, en la tarde era campesino, ¿por qué digo campesino? porque yo ayudaba a arreglar la finca, a pintar, bueno, lo que sea, y en la noche era filósofo, entonces en la noche, yo me formaba espiritualmente, también meditaba, pero digamos que esa era parte de la formación, yo no tenía ni idea de meditar, nada de eso, nada, nada, yo era un tipo business, ¿sí? y allá fue que me pusieron la manta calvese y vuelco 180, bueno, mis noches eran haciéndome preguntas, viendo documentales de Buda, de Madre Teresa de Calcuta, de Jesucristo, de Mahoma, de Gandhi, bueno, una manada de locos que yo no tenía ni idea, pero me empezaba a fascinar esas historias, y un día encuentro algo en común que tienen, pues algo que tienen en común todos estos grandes líderes, ¿quién me puede decir en una palabra qué es lo que tienen en común todos estos grandes líderes que han impactado el mundo de una gran manera? ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! ¡Otra! ¡Servicio! 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 ¡Servicio, Daniel, por favor! ¡Servicio! ¿Y por qué escribo yo la palabra servicio de esta manera? Mira, porque algún día le aprendí a un venezolano algo que me encantó. Yo, cuando yo encontré la palabra servicio, y ahorita ya vamos a resolver qué es el servicio, fue algo que impactó tan duro mi vida, fue algo que le brindó nuevas respuestas a mi vida de una manera tan contundente, que yo me tatué la palabra servicio acá. Pero no me la tatué acá, así, me la tatué normal, servicio. Cuando aprendí esta vaina dije, ¡Jue madre! ¿Por qué no aprendí esto antes? Sí, lastimosamente ya me lo había hecho. Bueno, esta es la otra de las frases que yo quiero que usted se lleve para siempre. Ser vicio. El vicio de mi ser debe ser el servicio. El vicio de mi ser debe ser el servicio. Ese, mis queridos campeones y campeonas, es el secreto de la felicidad a largo plazo. Y se lo digo con total razón y justa causa. Yo escribí mi libro al haber viajado a 18 países. A hoy he visitado 28 países. Y he investigado qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y yo diferencio la felicidad de la alegría. O por ahí le escuchaba a otro conferencista hace poco del placer. Alegría o placer, ¿qué se lo da? ¿Se lo da un helado? ¿Se lo da el sexo? ¿Se lo da andar a gran velocidad en el carro? ¿Se lo da un perrito? ¿Se lo da...? Sí, son picos. ¿Cierto? Yo me como un helado y ¡guau! ¡Qué rico! Yo tengo sexo y ¡qué rico! ¿Sí? Pero son picos. La felicidad, como yo la he definido, es algo más profundo y duradero. El secreto de tener una vida feliz y significativa es que usted sienta que con lo que usted hace a diario, usted sirve, usted contribuye, usted mejora, usted da, usted aporta de cierta manera a este mundo, con lo que usted quiera hacer. A mí me gusta enseñar. A ti te gusta andar en bicicleta. Entonces, la pregunta que deberías estar haciéndote es, ¿cómo, con esa pasión que yo tengo que es la bicicleta, cómo yo puedo contribuirle al mundo? ¿Cómo yo puedo hacer que con lo que a mí me gusta hacer, yo le mejore la vida a otra persona? ¿Qué ideas se le ocurren para el caso de ella? Evitando la contaminación. Evitando la contaminación. Bueno, ¿cómo podría contribuir y impactar a más gente? Lo que hicieron las chicas de bikers. ¿Qué hicieron? Ellas pudieron crear todo este movimiento para empujar a las mujeres a montar en bici. Ok. Ok. De manera, o sea, tú hacías un movimiento con la charla de la mañana de aquí. ¿Cuánta gente tú podrías impactar con algo así? ¿A cinco? ¿A diez? ¿A cien? ¿A mil? ¿A un millón? Eso. Eso es. Eso es. Pregúntese cuál es su pasión, qué es lo que usted ama en la vida, qué es lo que usted en serio le gusta hacer en la vida y ponga eso al servicio de los demás. Eso es lo que quiero que usted se lleve de esta charla. Encuentre su pasión en la vida. Ese es el paso uno. Y el número dos, póngalo al servicio de los demás. No lo haga por usted. Si a usted le gusta cocinar, no se conforme solo con cocinarle cosas muy ricas a su familia. Eso hágalo los domingos. Pero invéntese algo para que usted ponga eso al servicio de mucha gente. Y cuando digo mucha gente, no son cinco, no son diez, no son cien, no son mil. Piensa en grande. ¿Bien? Ese es el secreto de la felicidad a largo plazo. Bueno, yo estoy en Camboya, me reúno con Big Teacher, ese señor me cambia a mí la vida, encuentro mi propósito de vida y mi propósito de vida es servir, servir a través de la enseñanza. ¿Y enseñar qué? Todo esto que yo aprendí, principios espirituales, enseñanzas para la vida, para vivir más sabroso, para vivir más bacano, para disfrutar más la vida. Eso es a lo que yo me dedico. De ahí nace una marca que se llama Secrets of Happiness, en donde somos una academia de superación personal. Entonces yo escribí mi primer libro. ¿Quiénes de acá creen que escribir un libro es algo huevo? Ah, bueno, no, antes. ¿Quiénes de acá conocen a alguien que quisiera escribir un libro? O ha conocido, o alguien ha escuchado. Oiga, yo siempre he querido escribir un libro. Listo. ¿Quiénes de esos que ustedes conocen han escuchado lo que sea que dice, yo quisiera escribir un libro, han escrito el libro? Levanten la mano. ¿Cierto? Escribir un libro es difícil, ¿ustedes qué creen? No, realmente, escribirlo es muy fácil, es complicado, yo veo a quien lo publique. O sea, escribirlo es que te apoyas. No. Hoy en día no. Esto no tiene ninguna editorial detrás de. Entonces hoy en día hay muchas herramientas para escribirlo sin... Tenemos esa excusa, ya hoy en día no es válida. ¿Creen que es fácil o creen que es difícil? También depende de que necesita mucha constancia como de... Constancia, constancia. Entonces no es difícil, necesita constancia. Necesita perseverancia. Los grandes objetivos de la vida no son difíciles, son el resultado de trabajar mucho tiempo, de manera constante, de manera perseverante, en eso que usted tiene como sueño. Este era uno de mis sueños, publicar mi primer libro. El lanzamiento es el 6 de diciembre. Esto es como un hijo. Yo lo tengo acá, lo siento para quitar, le saco los gasesitos, ¿sí? Porque he vivido todo el proceso de criar a un bebé. Y así como yo tenía un sueño que aparentemente es imposible, yo tengo 27 años en este momento, ¿sí? Usted tiene un sueño que es grande, yo lo sé. Usted, cada uno de ustedes, alguna vez ha tenido un sueño, porque soñar es natural para los seres humanos. Es algo que ya viene incorporado en nosotros. Y me gustaba algo que decía Mercedes ahorita, con una analogía de las manzanas podridas y las manzanas buenas, ¿sí? Entonces, si usted tiene un manjar de frutas, de comida, y dentro de ese manjar de comida hay una manzana podrida, ¿quién de acá decide comerse la manzana podrida? Levanten la mano. Nadie, ¿no? ¿Y qué es la manzana podrida? ¿Qué es la manzana podrida? Las creencias limitantes. Sí, eso que dice que es muy difícil, que no puedo, que es que yo pobrecito, pobrecita, que es que yo nací pobre, que es que no tengo las opciones, bla, 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 bla. Cómase la manzana jugosa. Dígase si puedo. Pero entonces, recuerde los pasos. Haga las cosas en orden. Yo hice la cosa a trancas y a mochas y aprendiendo el camino rudo. Yo le estoy transmitiendo todo lo que he aprendido para que usted lo haga fácil. Paso uno. Encuentre su... Pasión. Paso dos. Ponga esa pasión al servicio de... Los demás. Los demás. Y paso tres. Cómanse la manzana sabrosa. Crea en usted mismo. No se ponga barreras. Y vaya por ello. Vaya con ello con toda. No. No haya medias. No haya con dudas. No haya con toda. Decidido. Y ir decidido es... Tomar decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles se toman con qué. Y no con la... Las decisiones difíciles de la vida se toman con el corazón y no con la razón. ¿Bien? Bueno, a eso me dedico yo hoy en día. Yo he sido emprendedor toda la vida. Y le puedo decir que hoy en día siento profundamente la diferencia entre emprender por negocio. Es decir, entre emprender porque hay una buena oportunidad económica. Y emprender porque hay un propósito primero y yo lo convierto en una buena oportunidad económica. Yo aquí no estoy probando que emprenda por amor al arte y viva debajo de un puente. Porque es que eso no es sabroso. Aguantar hambre no es chévere. A mí ya me tocó vivirlo viajando. Me fui de muy mochilero. He viajado eso sí bastante, pero he viajado muy mochilero. Y al viajar muy mochilero me ha tocado aguantar hambre. Me ha tocado dormir bajo la lluvia y no tener un techo. Y eso lo agradezco inmensamente porque hoy en día entiendo que no quiero vivir así. Que quiero vivir en la mansión. Que quiero conducir un BMW. Pero eso será un resultado de inspirar, de vivir mi pasión a diario y beneficiando a miles de personas. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve. Encuentre su pasión, póngalo al servicio de los demás y tome decisiones difíciles. Y tómelas con el corazón. Dígale, ¿me importa un culo? A la sociedad, a sus papás, a su familia. Porque es que muchas veces la gente más cercana es la que le va a decir. No, no puede, eso no es por ahí. ¿Cómo se va a ir de loco? ¿Qué tiene que decir? ¿Me importa un? Rábal. Pepino. O culo. ¿Listo? Bueno. Lección número 3. Sigue a tu corazón. Vamos a hacer un ejercicio bien chévere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Último con toda. 1, 2, 3. Regales y un aplauso. Hey, campeón, campeona, no te vayas. ¿Te gustan los regalos? Entonces haz clic aquí y te voy a regalar totalmente gratis una de mis mejores guías para encontrar tu propósito en la vida. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!